En el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo generar números triangulares, la sucesión de los números triangulares que tienen n cifras distintas. Vamos a empezar recordando lo que son los números triangulares y esos números son el número de puntos en los sucesivos triángulos que se pueden informar. Por ejemplo, el triángulo de base 1 pues tiene un punto. Si ahora ampliamos la base con dos puntos, entonces el triángulo, el segundo triángulo, pues tiene tres puntos. Si volvemos a ampliar la base con tres puntos, pues tendrá seis. Es decir, que son los números que tenía, que eran tres, más los tres que le añaden. Y así insucesivamente. Es decir, que lo que estamos haciendo, si nos olvidamos de los puntos, el primer número triangular es el 1, el segundo número es al anterior le sumo 2, sale 3. El siguiente número triangular es a lo que ya llevo, al 1, 2, le sumo el 3, sale 6. El siguiente al 6 le sumo 4, obtengo el 10. Al 10 le sumo el siguiente, que es 5, pues sale 15. Y así se van formando los números triangulares. Pues en el problema nos dan el número de cifras y tenemos que calcular números triangulares con una cifra. Bueno, pues sería el 1, el 2, el 3, el 1, el 3, el 6. Estos son los de aquí, 1, 3, 6. Después, el 10 no, porque tiene dos dígitos, tiene dos cifras, el 1 y el 0. El siguiente número triangular que hay con solo una cifra es el 55, el 66. Ya no hay más con un número de dos dígitos con un único dígito distinto. El siguiente, el 666. En fin, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, hasta la sucesión de números triangulares que tienen 10 dígitos distintos. Mirad que el primero es este número, que es un número muy grande. El siguiente, este. En fin, cada vez los números, como son más dígitos, pues van saliendo más grandes y las distancias entre uno y el siguiente, pues van aumentando. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos definir la función. Bien, vamos a hacer distintas definiciones, como siempre, para comparar su equivalencia y su eficiencia relativa. Bien, pues la primera definición, pues la idea es cómo vamos a definir los números triangulares. Pues cojo un número, creo la sucesión de los triangulares, que es lo que estaba haciendo aquí, y de eso, pues me quedo los que tienen n cifras distintas. Entonces, cojo un número X, que pertenezca a la sucesión de los triangulares, y como también voy a hacer distintas definiciones de triangulares, le pongo un 1, que pertenezca a la sucesión de triangulares, y además que tiene que cumplir el X, pues que el número de cifras de X, tiene que ser igual a X. Bien, veis que el esquema es simple, por inducción, pero me falta por definir dos cuestiones. Tengo que definir la función triangulares y la función cifra. Triangulares, voy a poner solo el tipo, triangulares 1, es una sucesión de enteros grandes, enteros de precisión habitaria, que de momento nos voy a dejar la función sin definición. Y también tengo que definir el número de cifras. El número de cifras de un número entero, pues también me va a dar un número entero, que es cuántas cifras tiene, y también de momento lo voy a dejar sin definición. Bueno, pues ya tengo el esquema, y hay un error, que me está diciendo que hay un error de tipo en el igual, y es importante pararlo en el detalle. Dice que no es lo mismo los enteros de precisión arbitraria, que los enteros en la comparación del número de cifras n. ¿Y por qué no son iguales? Porque el primer argumento, lo he puesto como un entero pequeño. Luego, este n es un entero pequeño. Por tanto, el número de cifras tiene que ser un entero pequeño, y esto en lugar de enteros grandes, ponerlo en enteros pequeños. Bueno, ahora ya lo cargo, y ya nos da problema, porque había un problema de tipo. Por eso es bueno, antes de ponerse a definir, tener ajustados los tipos de funciones. Bien, pues vamos a definir, lo voy a definir en cualquier orden, me da igual. Bueno, ya que había empezado con el número de cifras, voy a empezar por aquí, por el número de cifras, para que en ahí que no se falte el orden. Tremulares lo dejo indefinido y ya está. ¿Cómo puedo definir el número de cifras de un número, por ejemplo, del 345? Me dan un número, voy a llamarle el número n. ¿Cómo puedo...? Bueno, vamos a poner 745, para que... 7.000, este. ¿Cuántas cifras distintas tiene? Pues tiene tres cifras distintas, porque el 7 está repetido y solo cuenta una vez. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, pues primero lo que hago es transformo el número en cadena. Ya lo tengo. Ahora tengo que quitar los repetidos. Para quitar los repetidos hay una función que es la función noob, pero esa función está en la librería de listas. Lista. Por tanto, importo la librería data.list y de esa librería lo que me interesa es la función noob. Bueno. Entonces, iba por el número que tenía 747. Si le quito los repetidos, pues me quita el segundo 7, me queda 745. Y si ahora calculo la longitud, pues ya tendría que la longitud del número, perdón, que el número de cifras del número, pues es 3. Bien, pues esta es esencialmente la definición. Lo que tengo ahí escrito. Lo que pasa es que en lugar de ese número, es un número cualquiera n. Vamos a comprobar que el número de cifras de 747 es 3. Pues muy bien, ya lo tenemos. Pero siempre que hacemos una función, intentamos ver si se puede simplificar. Nuestro último paso del método. ¿Se puede simplificar? Bueno. Para simplificar podría eliminar el argumento, el n. Pero para eliminar el argumento, esto lo tengo que ver como una composición de funciones. Esto es la función longitud, compuesta con eliminar repetido, compuesta con un choc de. Veis que ahí, esta función es equivalente y ahora, este n, que es el argumento de la función y el argumento de la llamada, pues lo puedo eliminar. Y si elimino... Bueno. Veis que la definición es lo mismo, pero ya sin argumento y es más corta. Y además, cuando uno se habitúa, es más fácil de leer, porque es una composición pura de funciones. Escribo la cadena del número, le quito los respectivos y calculo la longitud. Bueno, pues aquí está la composición de los tres procesos. Bien. Pues ya tengo definido el número de cifras. Y ahora vamos a definir los triangulares. Pero para definir los triangulares, lo que tengo que hacer es, triangular con una cifra, triangular con dos, entonces, aplicar la función del enésimo triangular. También le voy a poner uno a la lista, uno, ta, 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 ta. Así que es lo que tengo que ir aplicando la función que me da el primero, el segundo, el tercero. Por tanto, tengo que definir la función triangular uno que coge un número entero y me devuelve un número entero. Pero bien escrita. Triangular. Bueno. Esta función es la que tenemos que definir. Y para definir esa función, me voy a fijar en me voy a fijar en cómo se va construyendo. Me voy a fijar en este proceso. Bien. Y ese es un proceso recursivo. Simplemente recursivo. Es muy simple. Porque ¿cómo empieza? Triángula de uno es uno. Bueno, pues esta ecuación se traduce en triángula de uno es uno. Y después el triangular deli que pues si me doy cuenta esto de aquí es el último ejemplo. Todo esto. Esto es el triangular anterior. Entonces será el triangular de n-1 más n porque cada vez lo que estoy haciendo es sumarle n. Bueno. Pues ya tenemos nuestra primera definición y vamos a comprobar el primer ejemplo que vamos a comprobar coge los seis primeros números triangulares con una cifra triangulares con una cifra. Bueno. Y me salen exactamente los que quería hasta el 666. Bueno. Con dos cifras con la primera definición. Bueno. Pues me ha salido 10, 15, 21 28, 36, 45 también con tres cifras. Vamos a hacer como aquí con tres cifras. Bueno. 105, 120 con cuatro cifras. El 1035, 1275. Vamos a dar el salto con diez cifras. Bueno. Pues ya vemos que esto tarda. ¿Por qué? Porque nuestra primera definición no es muy buena. Es una definición directa. Es una traducción directa del enunciado pero no es eficiente. Bueno. ¿Cómo podríamos hacerla más eficiente? Bien. Pues fijaros. Aquí estos números los triangulares de una cifra. Los triangulares. Sin más. A ver. ¿Dónde he puesto el error ahora? Triangulares. Algo he borrado. A ver. Bueno. Ya lo he arreglado. Bien. Pues los triangulares lo que decía si yo lo que hago es coger los diez primeros números triangulares. triangular. Triangular uno. Los diez primeros números triangulares no es coger los diez primeros triángulares 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 Son estos. Bueno. Los veinte primeros para que salgan más números. Lo tengo ahí. Esos son los veinte primeros números triangulares. Pero esto es una progresión aritmética. Luego esta estos números lo podría escribir como los números de una como la suma de una progresión aritmética es decir el uno el uno más dos el uno más dos más tres una progresión aritmética de razón uno luego estos números los voy a comprobar aquí es lo mismo esa suma que n por n más uno n más uno dividido por dos donde estos números n por n más uno aquí falta un paréntesis dividido por dos donde n varía entre fin si lo he hecho con veinte de ser uno hasta el veinte vamos a comparar que la fórmula me da la misma progresión veis que estos dos son iguales luego aquí tengo una definición alternativa que en lugar de usar la recursión usa la fórmula bueno pues vamos a construir esa segunda definición aquí tengo que cambiar el uno por el dos con cuidado porque no son todos los unos segunda definición es verdad segunda 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 definición de triangular también segunda este no segunda segunda este no no sí y sí y no bueno y el número de cifras ese no lo cambia si lo dejo igual y lo que decía que lo que voy a cambiar es la definición de triangulares para poner directamente la fórmula aquí en lugar de este número lo que voy a poner es esto n por n más uno dividido entre el resultado bueno y ya tendríamos dos definiciones bueno vamos a ya que tenemos en lugar de hacerlo con los casos vamos a comprobar que estas definiciones son equivalentes equivalentes de triangulares con cifras y la función que no me vuelva a confundir otra vez con el tipo esta vez no lo vamos a hacer con el cuché ¿por qué? porque no hay 100 casos que probar las cifras pueden ir de 1 a 10 cifras no no hay y por tanto lo que voy a poner es solo el bolear y lo que quiero comparar es las dos primeras definiciones son sucesiones infinitas no la puedo comparar lo que voy a comparar son los segmentos y como la primera definición es muy muy ineficiente pues entonces voy a coger solo los dos primeros elementos con la primera definición triangulares con cifra 1 de donde n es el número de cifras pero solo voy a considerar desde una cifra hasta siete cifras ya digo que eso es porque la primera con ocho cifras ya no tardaría demasiado por eso con ocho ya no lo pongo y esto tiene que ser lo mismo que la segunda definición en lugar de la primera la segunda bueno pues esa base propiedades bueno como lo voy a hacer con distintas le voy a llamar primera primera definición bueno vamos a comprobar y otra vez me está dando un er un un corchete de más aquí hay uno de más y aquí hay uno de más bueno pues vamos a comprobarlo ¿cómo lo comprobamos? en este caso no escuché sino lo que tengo es que ver que la propiedad me va a dar verdadero propiedades triangulares con cifras ha tardado un poquito pero ya me ha dado que es verdadero bien ya hemos comprobado las dos primeras que las dos primeras son equivalentes y vamos a ver qué le pasa a la eficiencia ya he dicho va a ser la primera ineficiente bueno vamos a mostrar por qué es ineficiente bueno voy a voy a cargarlo voy a activar las estadísticas y voy a hacer eh calcular con la primera definición triangulares con cifras uno eh voy a considerarlo con tres cifras y voy a buscar el elemento que está de esa asociación en el lugar 220 en particular para que el tiempo no sea excesivo lo he dicho antes vamos a ver cuánto tiempo tarda en calcular el que está en la posición 220 ya vemos que ha tardado mucho ha tardado tres segundos más de tres segundos bueno y con la segunda definición para comparar la eficiencia bueno pues en lugar de la primera la segunda va a tardar tres o menos pues ya veis que menos y mucho menos es cien veces más rápida la segunda que la primera vale así que ya tenemos la primera definición vamos las dos primeras definiciones pero el de la primera me voy a olvidar pues la primera ya he dicho directa simple es una recursión que refleja exactamente el enunciado pero es ineficiente como lo estamos viendo en esta definición bueno en esta comparación pero vamos a seguir viendo otras formas de definirlo veamos como lo podría de que otra manera lo podría definir sin usar ni matemática ni nada sino hacerlo directamente vamos a ir a la tercera definición vamos a cambiar el 2 por el 3 esta tercera 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 y la estructura de la básica la dejo pero lo que voy a cambiar es la forma de calcular los triangulares y esa forma es simple porque vamos a ver esto es un uso de la lista infinita yo voy a crear aquí los números en fin los triangulares los voy a poner bueno aquí voy a empezar con la sucesión de los números lo voy a poner aquí desde el 2 en adelante esta es una lista infinita esta es la lista esta es la lista 2 3 4 5 6 7 8 9 en fin y debajo voy a ir construyendo los triangulares ¿qué sé yo de los triangulares? sé quién es el primero que es el 1 pero si lo pongo debajo del 2 el 1 más el 2 lo emparejo el 1 con el 2 y qué es lo que me da el 1 más el 2 es el 3 pero si ahora yo emparejo el el 3 voy haciendo la misma construcción el 3 con el 3 que me va a dar el 6 el 6 y emparejo el 4 y el 6 y lo sumo 4 y 6 que me va a dar el 10 y vuelvo a emparejar el 5 con el 10 lo emparejo que me va a dar el 15 el 15 con el 6 bueno y así sucesivamente veis que esta construcción que he estado haciendo ahí comentando esta construcción lo podemos ver ¿cómo? empiezo con el 1 y después ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo que tengo que hacer es sumar dos números x más y ¿dónde? el x y el y lo he cogido de esas dos listas es decir el x y lo he cogido de emparejar la primera lista que era desde el 2 en adelante con la segunda lista que es precisamente la misma que estoy construyendo triangulares triangulares 3 mira que aquí estoy haciendo uso de la evaluación perezosa con la lista infinita estoy metiendo el triangulares que es la que tengo aquí lo que pasa que estoy cogiendo el segmento inicial y así lo estoy calculando bien ¿será esa definición esta definición de triangulares equivalente a la anterior? bueno pues vamos a comprobarlo pero ahora la propiedad y la comprobación ya ya dije de la primera me olvido voy a hacerlo entre la segunda definición y la tercera segunda y tercera voy a comparar la segunda con la tercera pero ya no con los con los siete primeros dígitos sino ya con los diez primeros dígitos del uno al diez y no solo cogiendo dos elementos voy a coger yo que sé cuatro elementos vamos a hacer la comprobación de la segunda función lo cargo y vamos a comprobar la segunda propiedad que la segunda y la tercera definición son equivalentes bueno ha tardado un poquito 0.25 pero ha comprobado que dan el mismo resultado bien y que pasará con la eficiencia vamos a comparar bueno este es un número demasiado chico 0.03 vamos a hacer por ejemplo el triangular es con cifra 3 pero no en el lugar 220 vamos a cogerlo en el 600 en término que está en la posición 600 con la segunda definición bueno veis que le está costando dos segundos y con la tercera definición la que hemos acabado de hacer la que lleva las listas infinitas bueno pues veis que con esa definición pues ha tardado el mismo número de tiempo es decir que no ha habido no ha habido grandes diferencias bueno lo pongo aquí la diferencia que la segunda tenía que era con una fórmula matemática y la tercera ya es sin ninguna fórmula matemática usando la recursión perezosa y construyendo la lista bien bueno vamos a seguir con la segunda definición mira aquí lo que tengo es un emparejar y después sumar y lo estoy así y lo emparejar con zip luego esto lo podía hacer este emparejar y sumar que lo estoy haciendo en dos pasos hacerlo en un único paso con zip width entonces esto me va a dar la cuarta definición cambio el 3 por el 4 y lo que decía aquí en lugar de usar el zip puedes usar en lugar de usar el zip todo esto lo borro es usar zip width y esto es triangulares 4 bueno la definición ha quedado un poquito más corta vamos a comprobar dos cosas primero que sigue siendo equivalente bueno pues esto como lo voy a hacer con varias lo que voy a poner es que todos son iguales esta es la primera lista la segunda lista es esta la tercera lista es esta que en lugar de usar la definición 3 va a usar la definición 4 bueno me falta aquí me sobra esta igual vale bien pues vamos a comprobar esa propiedad tengo que comprobar la propiedad de que la cuarta es equivalente a la segunda y a la tercera está un poquito más pero lo ha hecho y por lo que toca la eficiencia vamos a ver aquí tenía triangulares 3 bueno pues vamos a ver con la cuarta definición si sigue tardando dos segundos más o menos bueno pues hemos visto que ya algo se ha reducido hemos reducido la escritura de la función de la función porque es más corta la cuarta definición que la quinta y también hemos mejorado el tiempo de evaluación porque se ha bajado hombre poco pero algo se ha bajado pero la principal ventaja no está en el tiempo no está en el tiempo sino en la escritura de la función bueno y podríamos definirlo de alguna otra forma distinta sí porque recordar que hay una función la función scan que lo que va a ser y sumando bueno pues y sumando y acumulando bueno pues exactamente lo que estoy haciendo calculando los números triangulares es usar la función scan que sumas acumuladas luego voy a cambiar la cuarta definición por la quinta que va a ser todavía más corta cambio el 4 por el 5 y aquí en lugar de usar la lista auxiliar y emparejar hacerlo directamente en la propia lista con scan l lo que tengo que ir y sumando empiezo con el 1 y ¿quiénes los tengo que ir sumando? pues los elementos de la lista 2 y ya está bueno veis que la vuelve a ser más corta veis que la definición aquí está la cuarta definición y la quinta definición es bastante más corta bien pues vamos a comprobar que sigue siendo equivalente vamos a poner la quinta se conserva la propiedad y vamos a comparar la eficiencia ya la teníamos en 1 52 hombre hemos mejorado ya digo en la escritura pues más corta vamos a ver que si no hemos empeorado en el tiempo lo teníamos en 152 y con la quinta 171 bueno un poquillo más pero tampoco es representativo voy a coger tiempo lo pongo aquí y veis que vuelven a ser del mismo estilo en resumen vamos a ver las definiciones que hemos hecho la primera era aquí estaba el esquema que era por comprensión y la función triangulares por recursión la segunda en la segunda lo cambiamos para en lugar de usar la recursión pues entonces hemos usado directamente la fórmula en la tercera lo que hemos hecho es emparejar con zip y hacer uso de la lista infinita en lugar del zip zip width que nos permite acortar y en lugar del emparejamiento es las sumas acumuladas con scan l y eso es todo por ahora un